La Cámara Nacional Electoral sacó una acordada, que es la acordada número 21, la sacó hace un par de días nomás, y dice claramente esto, que no tienen plata para las elecciones, que el gobierno está retrasado, más precisamente el Ministerio del Interior, que tiene a su vez una secretaría que se encarga de la elección, dice que no le enviaron los fondos, que ya pasaron cinco meses, que esto no pasó en otras oportunidades, y que de alguna manera peligra, dice el debate presidencial por ley, tiene que haber dos debates después de las elecciones, de las PASO, de las primarias, que tienen, según la ley, uno que es en una capital provincial, y la otra en la ciudad de Buenos Aires, y dice hay un balotage, el tercero antes del balotage. Lo que está diciendo la Cámara Nacional Electoral en su acordada, es prácticamente esto, que los fondos no llegaron, y que se hace muy difícil empezar a pensar lugares, y todo el mecanismo que se tiene que poner en funcionamiento, para armar los debates presidenciales, pero también dice la acordada que hay bastante preocupación, porque no llegaron los fondos, para poner en orden los padrones, y también distintas cuestiones que tienen que ver con la operatividad de la elección, estamos hablando ya directamente en el mes de agosto, digamos, si bien hubo un adelantamiento por parte del calendario electoral de algunas provincias, la semana que viene vota Córdoba, después la Pampa, y así el resto de las provincias que adelantaron, la Cámara está señalándole al gobierno, y está pulseando con el gobierno por los fondos, el gobierno hoy le respondió, pero mira, hay dos puntos claves en esta acordada, que los vamos a ver ahora, que tienen que ver justamente con el no envío del dinero, y este enojo que tiene la justicia electoral, que está diciendo que al resto de los jueces electorales, les están reclamando a ellos que les giren los fondos, y ellos están diciendo que la plata no viene, ahí está el punto 9, que dice, por otra parte, la ley 27.337, modificatoria del Código Electoral Nacional, establece la realización de dos instancias de debate presidencial obligatorio, una en la Ciudad de Buenos Aires, otra en el interior del país, y una tercera en caso de una eventual segunda vuelta. Sigue la carta, en atención a ello, oportunamente, le vamos a pedir al director si puede sacarle el graf, se requirió al Ministerio del Interior y la Jefatura del Gabinete de Ministros, mediante los oficios, que ese, dice el punto 9, continúa un poco más abajo. Sí, hay también el punto 4, también, Rodri, dice que la falta de la plata hace imprescindible que llegue por ahí, que no se dificulte el cronograma electoral y que eso puede apremiar la concreción de algunas de las elecciones a niveles provinciales y de las PASO, específicamente porque justamente dicen que hay que organizarla de otra manera por tanto desdoblamiento. Claro, bueno, en el punto 9 decía justamente esto, digamos que no fueron transferidos los fondos para el debate presidencial, pero el punto 10, en particular, lo que dice es, y es una frase bastante fuerte, dice, el proceso electoral se ve constreído a prever una disminución de los efectivos desplegados y las reservas para la seguridad de los comicios. Eso dice el punto 10 de la acordada muy fuerte, este documento que sacó la Cámara Nacional Electoral, que es lo que dice del otro lado el gobierno, el Ministerio del Interior... Un momento, Rodri, antes de la explicación oficial. Lo que está diciendo la Cámara Nacional Electoral es que va a haber menos fuerzas de seguridad nacionales desplegadas en los comicios. Para la República Argentina no hay mayor movimiento logístico del Estado, más allá de una guerra, que las elecciones, ¿no? Es el momento en el que el Estado se mueve de la forma más grandilocuente y logísticamente que puede. Y lo que está diciendo la Cámara Electoral es que no va a haber o va a haber menos fuerzas nacionales custodiando las elecciones, ¿no? Claro, bueno, exactamente. Lo que está diciendo es eso, digamos, que va a haber una disminución en las reservas textual. Te lo vuelvo a leer. Dice disminución de los efectivos desplegados y las reservas para la seguridad de los comicios. Eso dice el punto 10 de esta resolución que sacó la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué es lo que dice del otro lado el gobierno, a través del Ministerio del Interior y el área que comanda Adrián Pérez? Es que concretamente los fondos se enviaron, que se envió una partida de 250 millones de pesos, que incluso se enviaron los fondos mucho antes que otros años y que la Cámara Nacional Electoral está pidiendo 30 millones de pesos para el debate presidencial y que ellos, esa plata no van a girar, que creen que el cálculo es mucho menos y que hay una pulsada por los fondos y que esa plata no va a ser la que van a girar. Esos 250 millones de pesos hoy están trabadas en la Corte Suprema de Justicia. Tres ministros de la Corte tienen que firmar para que esa plata ingrese directamente a la justicia electoral. Mientras...